Ahora os voy a enseñar cómo se hace la segunda runa del Warlock o la tercera, que es en las cloacas, cuando tienes los tres ítems, que es este, este y este. Se le da libro. Mata al bicho, coge la runa, ya está. Es esta, es para tanquear, te sobrecarga la energía de habil, lo que aumenta tu probabilidad de esquivar y la de tu mascota. Y la probabilidad de asestar golpes críticos con todos tus ataques un 30%. Es para nada, los pantalones. Dale like y suscríbete para más vídeos.